Hola Melanie Aquí está la entrada de mi casa ¿Por qué ustedes quieren venir? Aquí está todo Ni la van a componer ¿Para qué no es el amor? ¿Por qué? Cuando seguía soltera ¿Qué cosa? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? A Caliche lo conoce todo el mundo usted Un bucito, miren de qué tamaño Yo casi no miro esos bucitos aquí Vamos a comprar uno así Para salir a exponer infieles Le vamos a poner ahí el nombre de una vez Como tipo el de balabón ¿Para ella? No, qué verdad No, qué verdad Ella va a ser la copiloto Tengo tiempo ¿Puedes manejar acá, Rafa? ¿Y aquí qué venden? Aquí es el disco Que no me pita el gama Ya estaba hablando yo con Fer Que dice que como es parte de la familia La familia nos va a salir de gratis los de trabajo Ajá Sí, para mi venta Mira ¿Están vetiendo la onda en internet? ¿De qué? ¿De internet? ¿Pero de qué? De Chiara Ah, de allá arriba Hasta allá arriba Tengo que hacer una investigación y no quede la computación ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Qué podemos entrar ahí? Así, no nos cobran Si entramos a pie no Si entramos en moto si cobran Es más como el libro que queda, pues vale ¿Y si entra Caliche? Le regalamos Estos nos dan pasos libres para la próxima Caliche, hoy se viene bien cambiado, Caliche A ver Oye, qué bien Bien, Catrín El hombre seguro tiene recto ¿Aquí tiene a alguien de plano? ¿Verdad que sí? Ay, Caliche ¿Quién sabe? Por eso cuando venía de largo me iba pasando, eh Así anda la casaca que no conocía O allá en el otro camino Vámonos aquí mejor porque si no allá Simplemente nos pueden cobrar por Melan Es que le vieron las llantas de ese Las llantas mija Bueno, también todos tenemos nuestra llanta Yo tengo llantas también Son de... ¿De vos? De Caterchila Estamos gordos A Fernando también que le nota las llantas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estás amas flacas Conchito, ¿qué damos? ¿Son llantos? ¿Dónde les veo los llantos ahí? La mano de Mico. Es la mano de Mico, lamentablemente, la mano de Mico. ¿Verdad que sí, Caliche? Es la mano de Mico, güey. No, joder. Miren cuántas son, chavos. Sí. Ya creo que hay muchos animalistas. Caliche, ¿se acuerda la otra vez cuando venimos a los bautismos y yo no quise pagar, me tiré por aquí? Hasta aquí, con la olor a pobreza. ¿En moto? En moto, ¿eh? ¿En moto, pues? Así se metió. Sí, por ese camino. Allá fue el huevo para salir. Antes estaba peor. Antes había más piedras aquí. Y como por no pagar uno, ¿no? Pues sí, por los tacaños. Aquí hay de todo. Ya les mostramos una vez a los suscriptores un recorrido por aquí. Ya. ¿Ya pues? ¿Se acuerda, Mena? ¿Usted también vino? Ah, sí, fue cuando nos volvemos a echar el caldazo del puro que está acá. Ah, sí. El caldazo. Ah, ¿sabes? Vino Selene. Ay, ay, qué bonito. Va a ser un día de campo. Ajá. Ahí va esa pasta y ahí. Voy a poner la pesábana, poner las cosas de comer y ya. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ¿me las veo? ¿Fíjate? Pero ahí viene el gama donde está así todo despejado. Mmm. Hay que traer una cosa así. Yo traigo una cosa de comida. Ajá. Cada uno que traiga una cosa. Para no, para que no se volcone todo. Pero mejor si es así solo como fruta o galleta o su cosa para que así. Bueno, uno quiere traerlo. Ajá. No comida. Yo traigo los risitos. O también hamburguesos. También pastel. Ajá. 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 ¿Qué? A Fernanda porque ya tiene pastelería? Ajá. ¿Qué? ¿Me tiene? ¿No? Ya está. ¿Qué? ¿Qué? Ganado porque... Todo ese ganado es de Fernanda. Ajá. 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 Aquí viene de la vaca. Ajá. Ajá. Ahí subiendo las vacas. Ajá. Ajá. Hoy sí conozcamos el ganado de Fernanda. Sí. 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 A los que cuidan ganado. Sí. Pastor de vacas. Sí. Eso fue encantador de vacas también. Ajá. Cuando se escuchan. Moral. Sí. Hoy extrañamos a... ¿A quién? Tres. Loya y el chino. Tres. Tres patojos ¿verdad? Dos niñas y el chino. Sí. Ayoseli. Porque no... No pudieron venir. Pero... ¿Vas y eso? Jocelyn se ausentó ¿verdad? ¿Por cuántos días? Por... y no se llevó a la prima pues, a la sobrina, a la tía ya vamos llegando ya vamos llegando al río buen ejercicio para nosotros los gorditos también nos queda cerca se acuerda que ya fuimos a hacer los elotes hoy visitamos el río de la cebilla el mentado aguaje el bajadero de la cebilla también el bajadero visitamos el río y el bajadero hay unas gringas vamos a entrevistar a las gringas ¿cuántos se animan a entrevistar a las gringas? ¿en dónde quieren ustedes? ¿usted conoce bien el río? en una canoa mismo, un paseo en canoa no, pero lo que pasa es que llevaban a Melanie para ancla de la canoa ese es el caliche ese es el caliche porque no tengo te jugando yo ese es el caliche ese es el caliche porque no tengo te jugando yo no, pero no son gringas para la caña para el tabaco para la palma todo el otro lado para tal vez que les llegamos a mostrar a los amigos que les gusta ver la naturaleza la palma pero bueno que eso es poco privado también y regaña destino final pues chica aquí ya estaba bueno para los clavados aquí se va a animar a meterse alguien al agua pero de qué hacer quita su leche dice le quita el frío a fernando ay cuidado y le da una pulmonía a los pies el ingrediente secreto ya se consta limón y mandarina voy a pelar un pepino pero la otra y la veamos la caba no hita que esto sea cano Dijo la Gloria Se me está pegando su frase No, es que lo que pasa es que ella tuvo que vender Hoy de parte de la iglesia Ayudando a una amiga No le dijo algo Fernanda Fer, no le dijo nada Gloria Tenía que ayudar a vender Estelotes a la Teche No le dijo Pero si sabía que no iba a venir Si La traición Mis ojos vieron la traición Bueno entonces El siguiente video Tratará sobre la sandía Ya He preparado todo Dicen Melanie Así que esperen la siguiente parte amigos Estamos con Caliche Con Fernanda Con Melanie Y Emily Y yo Y yo Y yo